De la montaña Yo vengo de la montaña Yo vengo para cantarle a mi gente Para que oigan lo que digo Si es que quiere aprender Mundo si te haces y lo piensas bien Que en este mundo si te haces y lo piensas bien Si lo piensas bien Que hace si lo piensas bien Aunque tú vengas de la montaña Y te encuentras en la pobreza Si lo piensas bien Que hace si lo piensas bien Tú también mira la cabeza Y estará te digo en la perfecta Si lo piensas bien Que hace si lo piensas bien Pero que piensa Piénsalo bien Pero que piensa Piénsalo bien Si lo piensas bien Que hace si lo piensas bien En el barro existe la gente La gente que está en vida decente Si lo piensas bien Que hace si lo piensas bien De la montaña yo vengo Pero aquí yo vivo Mira bien Ahí Juegan y jalo Para guarachar La gente que está en vida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.